Es un honor y un privilegio estar viviendo con ustedes de parte mía, que este día es día de la cruz de Lota y es día de la cruz de la persona que lleva. Y no se les olvide al hombre que la panocha es una bomba atómica para el hombre, porque hay hombres que se matan por la pepa, y hay mujeres que se matan por un pico. ¿Y tú por qué te matas? ¿Por qué no me la meten? ¿Yo me mato por qué no me la meten? Bueno, lo sigo. Ya les dije, cada quien es el arquitecto en su vida. Hay padres que tienen hijos que no son padres porque tienen hijos con esta pepa, con Lota, y con Lota y con Lota, y lo requieren conocer, nomás cuando están grandotes. Ay, pero no quieren. Bueno, toda la gente es la vida, ¿no? ¿Y tú cuántos hijos tienes? Yo no voy a tener hijos porque nunca, nunca por el culo engendran eso. Ahora otra. Antes el Joto, antes el Joto era más mentado antes que ahora, porque el Joto tiene el culo hueco. Así es. No hay como la mujer, la mujer te da la panocha, le metes tú la verga y vas sintiendo que te va rozando. Y el culo está hueco. Demostra a aquellos que las hacen de mayates, van en verga, pues se da cuenta que se ponen un anillo, los patrones son los que aprietan. Y se lo digo a Jim Peloni, me vale verga. A ver cómo yo le doy muchas gracias a ustedes y a todo el mundo, a toda la persona. Muchas felicidades, día de la cruz, de toda la cruz. Ya hay unas personas que llevan una cruz para la verga. Así es. 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 antes de ver el video